Desde sus humildes inicios en un pequeño pueblo hasta convertirse en una figura emblemática del cine mexicano, María Elena Velasco desafió todas las expectativas y dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Sus carismas desbordantes, su ingenio y su capacidad para hacer reír nos transportaban a un universo lleno de risas y diversión. Bienvenidos a la inspiradora vida de María Elena Velasco, la India María. ¡Comenzamos! María Velasco nació en la ciudad de Puebla de Zaragoza, en México, el 17 de diciembre de 1939, hija de Tomás Velasco y María Elena Fragosi. Aunque no hay mucha información sobre su infancia, se sabe que desde pequeña tuvo interés en pertenecer al mundo del espectáculo. Su deseo era convertirse en actriz y bailarina. Logró ambos sueños, primero como bailarina y más tarde como actriz. Empezó su carrera como un vedette en el Teatro Blanquita. Su carrera filmográfica arrancó en la década de los 60. Ya en 1962, Velasco hizo su primera incursión en la gran pantalla, interpretando un pequeño papel bajo las órdenes del director Rafael Valedón, en la película Ruletero a toda marcha, en la que interpretaba a una enfermera. En el año siguiente, en el 63, participó en tres largometrajes, El Rey del Tomate, de Miguel Delgado, México de mis recuerdos, de Juan Bustillo y Los Derechos de los Hijos. En 1964, trabaja en la cinta El Revólver Sangriento y en el 67, en Los Tres Mosqueteros de Dios. En el 68, en una película titulada El Bastardo, Velasco hallace su primera interpretación del peculiar personaje de la India María, por sugerencia del director de cine Fernando Cortés. El personaje, una mujer indígena, natural de San José de los Burros, aunque a veces era de San José de las Lagartijas. Se trataba de una mujer pobre, pero contenta con lo que tenía, desenfadada y noble, que solía vestirse de manera semejante a las mujeres mazaguas. En el año 72, interpreta nuevamente a la conocida indígena en el largometraje Tonta, Tonta, pero no tanto, dirigida por Fernando Cortés. A continuación, en los años que siguen, María Elena trabaja en varias ocasiones con Cortés en las películas El Miedo no anda en burro, Pobre pero honrada, La Madrecita y La Presidenta Municipal. La actriz contrajo matrimonio con Vladimir Lipschitz-Chazán, un actor de origen ruso, más conocido popularmente con el nombre de Julián de Meriche. Con él tuvo tres hijos, Iván, que llegaría a ser un reconocido director de cine, Goretti, también actriz, e Ivette, productora y escritora. Ya consagrada como actriz y habiendo adquirido en esa época una gran popularidad, María Elena Velasco interpreta en el 77 el personaje principal en la película Sortequila. En el 78, vuelve a trabajar a las órdenes de Fernando Cortés, interpretando nuevamente el papel de María Nicolás en dos largometrajes, Duro pero Seguro y La Comadrita. A continuación y de manera consecutiva, durante los años 1981 y 1983 sigue interpretando al personaje en las películas OK Mr. Pancho y el que no corre vuela, para luego incursionar como directora en la película El Coyote emplumado. Después de esta primera incursión en la dirección, Velasco decide seguir realizando esta tarea y dirige al mismo tiempo que protagoniza tres largometrajes, ni Chana ni Juana en el 84, ni aquí ni allá en el 87, y se equivocó a la cigüeña en el 92. Entre las dos últimas participa en un episodio de Papá Sortero, una exitosa serie televisiva en aquellos años. Un año después, la actriz participa en la película Las delicias del poder, dirigida por su hijo Iván, que vuelve a dirigirla en el 2004 en Guapango, en la que Velasco interpreta a una profesora de baile. Ya en el año 2014, La hija de Montezuma, su última película en la cual interpreta nuevamente a la India María. En el año 97, María Elena es contratada para trabajar en el programa de pequeña pantalla Ay María, qué puntería. Más adelante participó en otros como Laura Pico, Mujer Casos de la Vida Real, La Familia Peluche y Corazón Indomable. María Elena Velasco murió en Ciudad de México el primero de mayo del 2015, como consecuencia de un cáncer que le había sido detectado unos años antes. A pesar de la popularidad que alcanzó por sus interpretaciones en el cine mexicano, la actriz era conocida por ser muy reservada con su vida personal, por lo que varios colegas de la actriz revelaron a la prensa que no tenían ideas sobre el estado de salud de María Elena. De acuerdo con los deseos de la actriz, su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en el viento. Por su parte, su hijo Iván reveló que no llevaría a cabo ningún homenaje debido a que la actriz no le gustaba. Y con esto concluimos el vídeo de hoy sobre la inspiradora vida de María Elena Velasco. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like y compartirlo. Y si quieres ver más vídeos como este, deja tu comentario diciéndome de quién quieres conocer su inspiradora vida. Asegúrate de seguir este canal y activar la campanita de notificaciones. Te espero en un próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!